La alcalde de Guayaquil, Jaime Neboda, afirmó que está preocupado por la situación económica del país. Reiteró que no se han tomado las medidas necesarias para cambiar el panorama. Por otro lado, se refirió a las elecciones seccionales del próximo año, asegurando que la candidata por el Partido Social Cristiano, Cintia Viteri, tiene un buen porcentaje de aceptación. En esa línea, rechazó varias críticas del prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, referentes al modelo de la ciudad. Elecciones seccionales. Entonces, es una competencia entre dos personas que están dentro de lo que el 88% de la gente quiere, y la competencia es quién lo va a hacer mejor. Jimmy se ha dedicado a criticar el modelo. Y ya vamos a conversar, si me da usted tiempo, de estas críticas. Pero déjeme decirle, déjeme decirle, déjeme decirle, que por ese camino no se convence a la gente. Porque usted no puede decir que es malo lo que el 88% de la gente cree que es bueno. Porque usted está dedicado a usted en el 12, y entonces no hay cómo ganar una elección. Situación económica. A mí me preocupa mucho lo que está pasando en el Ecuador en ese sentido. Y entonces ya empezamos con subir la gasolina, con subir el diésel, por ahí alguien quiere subir el IVA, ¿no es cierto? El eterno paquetazo fondomonetarista. Hay un monstruo que traga, que es el Estado, y hay unos esclavos, que son los integrantes del pueblo, y los empresarios que producen, que generan divisas, que generan dólares, que generan empleo, los que tienen todos que trabajar para alimentar a este ogro filantrópico, como decía Octavio Paz, al que nadie le ajusta el cinturón, y él para seguir comiendo le ajusta el cinturón a todo el mundo. Por ese camino, mi amigo, lo que dice BBC es muy peligroso que se convierta en realidad. Y hemos dispuesto, conjuntamente con EMAPAC, la Alcaldía, y Interagua, que desde antes de ayer se venda agua a los tanqueros de Durán en la toma de nuestra Dimaconza, a 40 centavos de dólar el metro cúbico. Por supuesto, venir a acarrear el agua, llevarla, tiene un costo, ojalá las autoridades provinciales se preocupen de que esa agua, hasta que se solucione el problema en Durán, llegue a un precio razonable. Yelena Perlaza, Telegrama Noticias.